¿Qué onda? Saludos desde Granada, Nicaragua. Llevo desde el 2010 viniendo a este sitio que se llama La Pólvora. La Pólvora es un museo y desde el 2010 hasta la fecha me han dicho que no podemos entrar porque está bajo mantenimiento. Vamos a ver si esta vez nos dejan entrar. Tres años. De veras, no más tres años para arreglar todo esto. Ya, no, no, no. Todo igual. Hasta el señor que está bien a su derecho. Hasta el señor de allá, el Pansitas. La Pólvora es un museo. Es que esta cámara está bien. ¿Y qué pasó aquí en La Pólvora, Adri? La Pólvora es 1748. Sí, era para almacenar el arsenal de armas que tenía que tener la ciudad para defenderse de todo tipo de ataques. Especialmente la de los piratas. Orale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos entrar a ver La Pólvora? No, está cerrado. Está cerrado. Sí, ya tiene como un año. Está cerrado. ¿Está bajo mantenimiento? Está bajo mantenimiento. Ya pronto lo van a abrir ya. ¿Cuánto tiempo le falta para abrirse? Unos dos meses ya. ¿Unos dos meses ya? Sí, sí. Lo están reparando y lo están ahí. Ah, muy bien. Sí, sí. Ya estaremos regresando entonces. Sí. Dale, gracias. Gracias. ¿Cómo la ven? En dos meses más nos llevan diciendo lo mismo desde el 2010.